Miénteme como siempre, por favor miénteme. Necesito creerte culpable o no. Hemos hablado sobre los infieles, hemos hablado acerca de los amantes, pero esta noche vamos a hablar acerca de los engañados. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! Noche de Psicoterapia Muy buenas noches amigos, muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva transmisión. Desde aquí, desde mis estudios en Lima, Perú, los estudios de Fernando Leiva. Mis queridos amigos, hemos hablado muchas veces sobre estos problemas de amor, cuánta gente sufre de amor en el mundo, y cuando hablamos de esa triada entre el infiel, los amantes y los engañados, muchas veces, muchas veces pasan por desapercibidos aquellos momentos, no solamente difíciles, sino también aquellas intenciones que tienen pues aquellas personas que son engañadas. Esta noche vamos a ver, ojo, aquellos que son engañados, qué es aquello que experimentan, cuánto sufrimiento pueden estar viviendo, pero también, cuántas veces nos encontramos con personas autoengañadas, con aquella persona que se va a engañar porque tiene por ahí algún propósito, porque está buscando algo. Primero, vamos a definir qué es el engaño. El engaño es planificar la mentira, es organizar cierto tipo de eventos, de ideas, de conceptos que son falsos, con la finalidad de obtener un beneficio personal. Ese es el engaño que es igual a estafa. Entonces, la persona que es engañada ha sido aquella persona que se le ha hecho creer algo que no es cierto, con la finalidad de que no pueda ver la realidad. Entonces, vemos muchas veces que el engañado es el último en enterarse de lo que está sucediendo. Miren, todo el mundo maneja la información. El amante o el amante sabe la verdad. El infiel, por supuesto, sabe todo lo que está ocurriendo. Los amigos, muchas veces la familia, los vecinos saben qué es aquello que está pasando, pero el engañado, como vamos a observar, no siempre se da cuenta de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque más allá de la cantidad de mentiras que puedan estar girando a su alrededor, también ha sido víctima de un proceso de manipulación. Entonces, engaño, el engaño en la relación de pareja es similar a estafar. Es algo así como un delito del cual es víctima el engañado. ¿Por qué? Porque el engañado considera que todo está bien porque va recibiendo señales de valoración. Miren, todo este tiempo que la persona ha sido engañada, se han intensificado las señales de valoración, de afecto. Es más, cuando esto se intensifica, cuando el infiel intensifica esas señales de afecto, de cariño, hay que pensar en lo siguiente. Hay un planteamiento muy importante. Todo aquello que escape de la normalidad debe ser evaluado, debe ser observado, analizado, debe estar sujeto a evaluación. Entonces, si en tu relación de pareja todo tenía un ritmo, de repente era una persona detallista, de repente una persona que no tenía muchos detalles, y de un momento a otro comienza a intensificarse este tipo de señales, por ahí ese salir de esa rutina, ese salir de esa línea de la conducta, nos está diciendo que algo se ha alterado en la vida de la otra persona. Entonces, ¿qué ocurre con el engañado? Muchas veces cree que lo están amando más, cree que de un momento a otro la llama del amor y de la pasión se ha encendido, y lo que no sabe es que sencillamente se ha lanzado una cortina de humo a su alrededor. ¿Para qué? Para que esta persona no se dé cuenta, para que no se descubra. Ahora, el infiel ha tejido una cantidad de rutinas y maneras de evitar que se descubra el engaño. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, y el engañado, escúcheme bien, no se va a poder dar cuenta fácilmente de lo que está ocurriendo, pero hay detalles. El infiel establece pequeñas rutinas. Antes su conducta era espontánea, pero ahora hay pequeños detalles de los cuales él no puede salir. Por ejemplo, reuniones de trabajo. De un momento a otro establece un horario para ir al gimnasio. Mira, si antes iba de repente en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando tenía tiempo, ahora el infiel se establece una hora precisa. ¿Por qué? Porque probablemente se esté encontrando con alguna persona. O tal vez, antes, esta persona se oponía a esas horas extras en el trabajo, pero ahora sí le está encantando quedarse hasta tarde. Entonces, por ahí, hay pequeñas rutinas que se van manifestando como consecuencia del engaño. Mayormente, mayormente en los delitos se presenta la ley del mínimo esfuerzo. Ya siempre decimos que la persona que va a cometer un delito, un robo, siempre se va por el lado fácil. Y esto también ocurre cuando se engaña a una persona. Mayormente el infiel establece una relación, una aventura con alguien cercano. Puede ser con un compañero de trabajo, puede ser con un familiar, con un primo, con una prima, con unos tíos, hasta con sobrinos. También lo puede establecer con el profesor o la profesora de los hijos. Con el entrenador, ¿cuántas veces las personas confían y dicen, no, es que solamente es mi amigo o solamente es mi amiga? Miren, la mayor cantidad de traiciones e infidelidades se dan con personas muy cercanas. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y por otro lado, la verdad siempre necesita salir. La verdad siempre necesita ser manifestada, a través especialmente, a través del habla. Entonces, esta verdad del engaño va a salir a flote, ¿cómo? A través de críticas, bromas. Entonces, de un momento a otro, el infiel va a empezar a decirle al engañado, a la víctima del engaño, a la víctima de la traición, va a empezar a comentarle acerca de una persona. Todo el tiempo de repente va a estar criticando, yo tengo una compañera de trabajo, que se viste mal, que se peina mal, que todo el tiempo pide favores, o que todo el tiempo llega tarde. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta persona necesita hablar de esa persona, necesita expresarlo. Y aunque sea como una crítica, como una queja, o tal vez como una broma, ¿no? De repente, qué feo que es tu amigo. Oye, tu amigo se parece a fulanito de la televisión. Pero sin embargo, ese mencionarlo constantemente ya está indicando la necesidad de hablar de esa persona. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cuando de un momento a otro nos mencionen por ahí constantemente a una persona, debemos preguntarlo, ¿y por qué lo menciona ahora si nunca antes había hablado de esa persona? Nuevamente nos vamos a este punto. Todo aquello que escape de la normalidad debe ser evaluado, debe ser investigado. Ahora, el engañado va a pasar por un proceso de manipulación, donde se le va a hacer dudar de sí mismo. Esto muchas veces utiliza el infiel perverso. ¿Y cómo es este proceso de manipulación donde se le va a cegar de su propia realidad? Hay una táctica que utilizan muchas veces estas personas infieles y lamentablemente genera daño. En el concepto, en la valía personal que tiene el engañado. ¿Cómo así? Se le somete a ciertas dosis de conceptos valorativos. Por ejemplo, tú eres una persona muy buena, tú eres una persona muy amable. ¡Ay, qué lindo! Tú eres una persona tan generosa, tú eres una persona tan colaboradora, tú eres una persona tan servicial, tan sacrificada. Pero de un momento a otro, todos estos valores, todas estas virtudes se van a convertir en defectos. Entonces, el infiel o la infiel de un momento a otro la está culpando y le está diciendo tú eres malo, tú eres egoísta, tú eres una persona celosa, controladora, tú eres una persona que siempre me hace quedar mal. ¿Qué está haciendo con esto? Esta contradicción que le genera en la mente del engañado, sencillamente va a ser que el engañado se sienta culpable al expresar su verdad. Es más, cuando el engañado por ahí encuentre algunos indicios, se va a avergonzar de decir las cosas porque todo ese tiempo lo han estado etiquetando. Es decir, al momento de culparlo, lo están forzando a qué? A ser extremadamente bueno, a ser extremadamente comprensivo, porque ese fue el primer concepto que le dieron. Recordemos, ¿cómo empieza todo esto? Primero, una cantidad de valoraciones, de virtudes. Qué bueno que eres, qué generoso, qué amable, qué sacrificado. Pero luego viene la amenaza encubierta al mencionarle los defectos. Tú eres egoísta, tú eres una persona incumplida, irresponsable, eres una persona controladora, celosa. ¿Qué está pasando con esto? Primero, el engañado aprende a no opinar para no ser desaprobado. Ahora, hay un momento traumático por el cual va a pasar la persona engañada y es cuando descubre la infidelidad. Una cosa es estar siendo engañado y no saber nada. Todo el mundo sabía menos él o ella. Pero el momento traumático se presenta ¿cuándo? Cuando el engañado descubre la traición. Y miren qué doloroso, ¿ah? Porque mientras el infiel iba ganando una aventura, iba ganando una historia, el engañado pierde su proyecto de vida. Muy triste porque esta persona confiaba en su pareja y esta persona decía, bueno, yo voy a tener hijos con esta persona, voy a envejecer. De repente, en algún momento, a uno de los dos nos va a tocar ver cómo va a partir de ese mundo. A la otra persona, todo era una cantidad de proyectos, una visión con respecto a la vida, al lado de esa persona. ¿Y qué pasa con la traición? El infiel le destruye, le rompe ese proceso de vida. Y es ahí donde comienza ese trauma, esa herida tan grande, del cual el engañado va a tardar y va a sufrir mucho para recuperarse. Hay unos estudios, unas investigaciones que indican que la traición acarrea un duelo enorme, una tristeza profunda. Y se hizo investigaciones en personas mayores de 40 años que decían que a partir de esa edad la persona se involucraba y se proyectaba mucho más con su pareja porque había tomado conciencia que los hijos ya estaban grandes, que los hijos en algún momento iban a partir, que los hijos iban a tener su familia, se iban a casar y se iban. Estas personas también habían tomado conciencia que sus padres en cualquier momento iban a fallecer por una cuestión de vida. Y lo único que les quedaba era esa alianza con su pareja. Entonces, ¿qué ocurría cuando ellos se daban cuenta de la traición? Se daban cuenta que estaban solos, que ya no tenían a los hijos, que ya no tenían a los padres y que ya no tenían a esa persona que iba a ser su compañero de vida. Entonces, en estos estudios que hicieron, decían que perder a la pareja puede ser un duelo similar a haber perdido a un ser querido. A que un ser querido muera, porque a esta persona se le moría el proyecto de vida. Es por eso que muchas personas, cuando descubren esa infidelidad, necesitan no solamente ir a terapia, sino también ser medicados. Una atención inmediata, incluso algunos intentan escapar de este sufrimiento. ¿Cómo? A través del suicidio. Muchas personas atentan contra su vida. ¿Pero cómo se van a enterar de la infidelidad? Hay tres formas. La primera es encontrando evidencias. De repente encuentran un mensaje de texto. Pueden, de repente, encontrar recibos de un hotel, depósitos. Algo traumático es encontrar en el mismo hogar, en la misma cama, al infiel con el amante o con el amante. Y muchas veces esto ha terminado en tragedia, pero también hay algo muy vergonzoso. Cuando el engañado se entera de la traición a través de otra persona. Porque ya ni siquiera es un proceso íntimo. Ya no es algo personal. Ahora ya hay otras personas que saben acerca de la traición, que saben que su pareja está saliendo con otras personas. Y entonces esto sí también acarrea un daño social. Y cuando ya se presenta este proceso de enterarse de la traición, lo primero que viene en la víctima el engaño es un shock. Es una paralización física y psicológica. La persona no puede entender. La persona sencillamente se queda paralizada como tratando de descifrar qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces, muchas veces hay alteraciones físicas. Problemas para respirar en ese momento, temblor, boca seca, desmayos. Una gran confusión a nivel psicológico. Mucha contradicción. Hay personas que salen muchas veces de su casa o cuando se enteran en el trabajo sencillamente salen a caminar, pero sin rumbo. Es más, han podido caminar cuadras y cuadras y después se dan cuenta que están muy lejos de su casa o del lugar de trabajo. También, ¿qué se va a presentar en el engañado cuando se entera de esta traición? Los pensamientos obsesivos, intrusivos. Todo el tiempo va a estar recordando esa infidelidad. Es más, va a tener sueños recurrentes. Y aquí hay que también observar algo. Cuando la persona ha sido engañada y tiene dificultad para recordar lo que ha soñado, estamos hablando, ojo, de acuerdo a algunas teorías, estamos hablando que esta persona ha sufrido un impacto tan grande que ese mundo inconsciente no se puede conectar con el mundo consciente. Que ese mundo de los sueños ya no puede conectarse con ese mundo consciente, ya no puede recordar. Porque vamos a observar algo. Dentro del sueño nosotros resolvemos todo aquello que no hemos podido hacer durante el día o durante los días. Todo es una simbología. También la traición va a tratar de resolverse durante el sueño. Pero a veces es tan fuerte este proceso que la persona dice últimamente no estoy soñando nada. Esto lo vemos a veces en estos procesos de haber perdido a un ser querido cuando muere de repente un familiar, la pareja, un amigo. La persona durante mucho tiempo no puede soñar. Bueno, sueña pero no recuerda los sueños. Es más, muchas veces es motivo de consulta. Llegan y dicen, no estoy soñando, tengo como un mes que no sueño nada, sueño solamente así en negro. Y de un momento a otro la persona comienza a soñar. ¿Qué significa eso? Que la persona ya se ha preparado. Ya hay cierta fortaleza psíquica como para poder enfrentar esa realidad que incluso se está manifestando de manera simbólica dentro de los sueños. Pero también dentro de estos pensamientos intrusivos, obsesivos, en la mente pues del engañado, van a haber infinidad de preguntas. Por eso hablamos de la obsesión. Se va a preguntar quién es esa persona, desde cuándo está saliendo con esa persona, por qué a mí me tuvo que haber pasado, cuántas veces ha estado con esa persona, qué es lo que han hecho juntos. Entonces son preguntas que día y noche esta persona va a sostener en su mente. Algo que también ocurre dentro de la experiencia del engañado es que va a evitar hablar del tema. Ni siquiera va a querer hablarlo a veces con el psicólogo, a veces con los familiares y va a empezar a evitar pasar por lugares donde ha estado compartiendo en algún momento con esa persona. Bien, se va a deteriorar el autoconcepto que tiene de sí mismo. Miren, va a haber una negación con respecto a la realidad, pero también una visión negativa de su futuro. Y aquí, cuando hay una visión negativa del futuro, a veces ni siquiera la persona puede estructurar una vida futura como tal y empieza a hablar en pasado. ¿Y qué pasa cuando, en este caso el engañado, habla de sí mismo en pasado y de los demás en futuro? Hay un indicador de suicidio. El suicida, escúchame bien, habla de los demás a futuro y de sí mismo habla en pasado. Entonces, ¿qué le dicen? Hijos, ustedes van a tener que estudiar mucho, ustedes tienen que ser buenas personas, ustedes van a tener que trabajar para conseguir lo que quieren, yo ya viví lo suficiente, uno a esta edad, uno ya tiene sencillamente que encomendarse por ahí. Esta persona, dentro de esa depresión, dentro de esa tristeza, esta persona por ahí está emitiendo un indicador que nos debe preocupar. También, esta persona se va a sentir culpable. ¿Quién se siente culpable? Aquella persona que cree que hizo algo mal o que cree que no ha hecho lo suficiente. Toda pérdida, toda pérdida trae ese sentimiento de culpa. Entonces, esta persona engañada se va a preguntar todo el tiempo, ¿qué fue lo que hice mal? En qué momento dejé de entregar lo que esa persona necesitaba y empieza a culparse. Y recordemos que toda culpa trae como consecuencias un castigo. También, esta persona engañada va a comenzar a perder el interés sobre aquellos momentos que compartía tal vez con otra persona. Aquí, también en la mente del engañado, se va a alterar su estado de ánimo y la conducta, ¿producto de qué? Producto de la activación de la zona de sufrimiento cada vez que hay una separación. Esta zona de sufrimiento, por exclusión, por separación, ya lo he dicho muchas veces, ¿qué va a generar en el organismo? Mayor cantidad de cortisol y mayor cantidad de testosterona. Entonces, tenemos una persona totalmente agresiva, enojada, irritable, una persona con un comportamiento autodestructivo, una persona que muchas veces va a manejar a toda velocidad, va a empezar a salir a altas horas de la noche, va a ser una persona que no va a dormir lo suficiente, va a tener problemas para concentrarse, problemas para dormir. Ahora, para amortiguar todo este sufrimiento, aparece aquí un mecanismo de defensa, que es la negación. Esa persona, lo primero que va a decir, no es cierto, no creo. Esto debe ser solamente algo pasajero, es más, lo va a negar muchas veces minimizando, ¿no? A mucha gente le ha pasado eso, pero eso no es nada serio, debe ser solamente por ahí una canita al aire. Pero no es una traición como tal, no me ha dejado esa persona, no se ha ido. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa persona se angustia. ¿Por qué? Porque la traición, la infidelidad, llena de vergüenza siempre al engañado. Y esta persona está tan avergonzada, se siente tan mal consigo misma, que no va a transitar la emoción. Entonces va a reprimir el llanto, va a reprimir el enojo. Es una persona que va a encapsular dentro de sí todas las emociones. Pero más adelante recordemos que lo que se reprime regresa con fuerza y ¿qué aparece luego? Esta angustia se va a convertir en un ataque de pánico. O en un ataque de angustia, también así se llama el ataque de pánico. Entonces esta persona en algún momento va a sentir esa opresión en el pecho, como todas las emociones ahí metidas. Va a sentir que no puede respirar, va a sentir que incluso está a punto de morirse. Y esto va de la mano con la ansiedad. Una preocupación excesiva. Sobre ese futuro, ¿qué va a ser de mí sin esa persona? ¿Qué va a ser de mí si los demás se enteran? Pero también se va a manifestar aquí, ¿qué cosa? El instinto o la pulsión de vida. Entonces muchas veces nosotros creemos que la pulsión de vida o el instinto de supervivencia, vamos a hablar de todo esto de forma similar, tiene que ver con mucha felicidad, ¿no? El instinto por vivir, y si nos vamos por términos del psicoanálisis, la pulsión de vida, ¿qué es lo que desata? Aparte del instinto de supervivencia, va a desatar esa fuerza interna conocida como tánatos, la muerte. Entonces esta persona, para poder sobrevivir, va a enfrentar o va a escapar. Y es aquí cuando se manifiesta la ira, la rabia, el sentimiento de venganza, ese resentimiento por lo que le hizo, y que en algún momento me las vas a pagar. Miren, aquí en este proceso se activó la pulsión de vida, la persona va a luchar, va a luchar para escapar de esto, para pedir una explicación, pero lamentablemente se activó tánatos, la muerte que todos llevamos dentro. Esa muerte que conduce al suicidio, o que conduce tal vez a quitarle la vida a alguien. Por eso hablamos muchas veces que la mayoría de los crímenes son pasionales. Crímenes y suicidios, en su mayoría, corresponden episodios pasionales. Y luego de esto, de haberse activado el instinto de supervivencia, la pulsión de vida, ¿qué ocurre? Aparece la depresión, donde se ha activado la pulsión de muerte. La persona, en esta pulsión de muerte, considera que ya no hay nada más que hacer, que ya perdió. Sencillamente, se va a resignar a las consecuencias, y va a caer en una profunda tristeza, por no aceptar la realidad. Un desgano total. Vamos para entender un poquito esto de la pulsión de muerte como consecuencia, pues, del engaño. Recordemos el ejemplo de la célula. Una célula, cuando aparece, cuando nace, activa esa pulsión de vida, quiere extenderse, quiere reproducirse, va a luchar también por sobrevivir. Pero cuando ya esa célula ha alcanzado todo lo que tenía planificado, solita, ella va a activar ese proceso de envejecimiento a través de la pulsión de muerte, y como consecuencia, la autodestrucción. Entonces, cuando aparece la depresión, la persona ya se cansó de luchar, ya se cansó de intentar, ya no tiene esa fuerza, y sola activa esa pulsión de muerte. Y comienza a sumergirse en una profunda tristeza, y más allá de esta depresión, de la culpa, el engañado o la engañada atraviesa una gran vergüenza. Y la vergüenza está relacionada a qué? A preguntarnos quién soy. Y en ese quién soy, esta vergüenza, ¿qué le indica al engañado? Que ha sido traicionado porque no ha sido lo suficientemente bueno para la otra persona. Entonces, el engañado comienza a avergonzarse porque se siente despreciado o rechazado por la persona que ama. Se siente inferior al amante o al amante. Y socialmente, ¿no? Socialmente también, la víctima de la infidelidad vive una gran vergüenza. No son personas que ya no quieren ir a estudiar, ya no quieren ir a trabajar, porque es la comidía de todos. Porque todo el mundo murmura, todo el mundo dice, oye, mira, le han sido infiel, mira, le han engañado, por algo será, algunos dicen, ¿no? De una manera, vamos a decir, tampoco humana. Entonces, esto es lo que está pasando en la mente del engañado. Pero vamos a ver más adelante qué pasa en la mente de aquellos que se autoengañan. Porque hay algunos que ya saben, que ya están enterados de la traición, pero necesitan ser engañados. Ya hablamos de la persona engañada, ahora hablemos de la persona que necesita engañarse. ¿Qué es el autoengaño? Es planificar voluntariamente y conscientemente el distorsionar la verdad con la finalidad de no ver la realidad. El que se autoengaña organiza infinidad de mentiras para no ver la realidad. Es algo así como estafarse a sí mismo. Sabe que se está haciendo daño, pero se va a estafar a sí mismo. ¿Por qué? Porque el autoengaño es algo así como una herramienta para poderse proteger de aquellos momentos dolorosos, para protegerse de esa tristeza tan grande que trae el saber que esa persona en cualquier momento se va a ir, se va a escapar. Entonces, el que se autoengaña muchas veces utiliza la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, precisamente, que en esa etimología refería al mal sonido, disonancia, algo que sonaba mal dentro de nuestra mente. Entonces, para que esas ideas que hay, esa verdad que ahora hay en nuestra cabecita no suene tan mal, ¿qué hacemos? Le hacemos el arreglito y metemos por ahí el autoengaño. Un autoengaño típico para minimizar esta disonancia cognitiva sería, ¿no? No, claro que mi pareja me ama. No, miren, si mantengo buenas relaciones con su familia, su mamá me quiere, mis cuñados me quieren, claro que él me ama, la relación está muy bien. Esa es la disonancia cognitiva. Esa persona se está engañando a sí misma. Pero también, otro autoengaño que va a realizar la persona, pues es magnificar pequeños actos. Mira, por ejemplo, es que siempre me ayuda con la limpieza, es buen padre, él colabora con los gastos. Oye, esa persona hace lo que cualquier ser humano podría hacer. No está haciendo nada excepcional, no está haciendo algo espectacular, está haciendo lo que todo el mundo hace, pero el que se autoengaña necesita maximizar, magnificar esos pequeños actos. No, él siempre colabora dejando su ropa en el tacho. No, mire, él el otro día trajo el pan para el desayuno. Oye, ¿tú sabes cuánto cuesta una bolsita de pan como para que tú magnifiques eso? A no ser, bueno, que estén atravesando situaciones económicas, pues, ¿no? muy difíciles y que una bolsa de pan sea significativa, pero si usted no tiene ningún problema económico y tú te asombras porque trae la bolsita de pan, pregúntate, pregúntate si es que no te estás de repente por ahí tratando de consolar, magnificando esos pequeños actos. Ahora, el que se autoengaña se avergüenza de sí mismo y de la realidad que está viviendo. El que se autoengaña se avergüenza de lo que le está pasando, se avergüenza de sentirse inferior, se avergüenza de sentirse poco competente ante el amante o el amante y comienza esa cantidad de mentiras, comienza a autoengañarse, a autometirse, pero también se avergüenza de esa realidad que le ha tocado vivir, por lo tanto, necesita recurrir a qué? A estafarse a sí mismo. Miren, el que se autoengaña conoce la verdad pero la lleva en solitario, la vive en carne propia y la lleva en silencio y en solitario, pero con los demás comparte la mentira. Esta persona sufre, aquí se cumple este dicho, lleva la procesión por dentro, pero también el que se autoengaña manipula su entorno. Esto no es bueno, la persona que se autoengaña frente a la infidelidad, frente a la traición, va a manipular a su entorno, va a actuar con frialdad, va a perder sus valores y para esto necesita ser maquiavélico, totalmente frío. Es una persona en cierta forma egoísta a quien no le va a importar si sus hijos sufren, porque muchas veces los hijos ya saben de la traición y muchas veces los hijos le dicen mamá, pero por favor, sepárate porque mi papá está con otra persona, no hables mal de tu padre. Ella lo sabía antes que los hijos, pero sin embargo está utilizando una conducta totalmente fría, una conducta que no es ni siquiera empática, sino más bien es altamente egoísta. Entonces, miren, para poder autoengañarse y sostener ese autoengaño en el tiempo, hay que tener la capacidad de manipular, hay que tener la capacidad de actuar con frialdad, hay que ir por encima de los valores de la propia dignidad y se necesita una buena dosis de egoísmo. La persona que se autoengaña, tenemos como de costumbre, hablamos de las estructuras, no de patologías, entonces hay un autoengañado totalmente neurótico, obsesivo, que está tratando por ahí de conseguir respuesta al problema que tiene, pero realmente su problema es existencial, pero lamentablemente él ha depositado su vida en manos del infiel, él cree que su felicidad, su seguridad radica en las decisiones que el infiel vaya a tomar, pero también tenemos un autoengañado, psicótico, altamente fantasioso y soñador, que piensa, llega a creer que el infiel está siendo víctima de embrujos, víctima de manipulación, porque sencillamente culpar al otro es una manera de escapar de la realidad y eso es lo que muchas veces sale pues dentro de la fantasía, el intento de escapar de la realidad, pero tenemos también un perverso, un autoengañado perverso, ¿cómo así? Un sádico sabe que lo engañan pero necesita estar metido ahí, ¿por qué? Porque de esta manera va a ser sentir culpable al infiel, recordándole por ahí con ciertas palabras, ¿no? ¿Qué sería de nuestros hijos si en algún momento uno de los dos traicionara al otro? O de repente le toma de la mano y le dice tú nunca harías algo así, tú eres un buen hombre, tú eres un buen padre, pero en el fondo sabe que eso lo está desestabilizando, que eso está incomodando al infiel, pero también tenemos a esta persona que se autoengaña pero que es masoquista. ¿no? Miren, ¿cómo sería así? ¿Cómo sería el masoquista en este tema del autoengaño? Es como la canción que dice miénteme como siempre necesito creerte culpable o no. Necesita que le engañen, necesita que le engañen porque de esa manera va a disfrutar del sufrimiento, pero también tenemos al histriónico. Esta persona prefiere que el engaño o que la traición se sostiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque de esta manera puede llamar la atención de los demás. Entonces siempre, siempre está contando la historia de todo el mundo. Es más, mucha gente le dice oye, pero si ya sabes que te ha traicionado, ¿por qué no te separas? Y no lo va a hacer porque consiguió a través de la infidelidad la manera de captar atención, de repente la manera de encontrar la lástima de los demás, de hacerse notar porque ¿qué es lo que quiere el histriónico? Que la miren, formar parte de algo y para eso pues hace muchísimas demostraciones y va a tratar de llamar la atención. Pero, ¿qué otra persona necesita sostener esa infidelidad a autoengañarse? El que va a sublimar el gusto por ser humillado. Nuevamente nos vamos aquí con el masoquista. Este masoquista que disfruta de la humillación ¿cómo? Va a sublimar. Sublimar es volver en algo permitido algo que es reprochable moral o socialmente. Entonces, lo va a sublimar lo convierte en algo permitido. Entonces, ser humillado ojo, es algo que va a ser reprochado por las personas incluso por los valores morales. Pero, ¿cómo hace el masoquista para experimentar la humillación? Porque eso le gusta. Lo va a sublimar entonces se mantiene como víctima de la infidelidad. Pero también tenemos aquí alguien que no se va a autoengañar porque quiere estar en la relación, porque teme perder a la pareja por una cuestión de amor. No. Aquí hay un falso engañado. Aquí está la persona que engaña al infiel. Si nosotros pensábamos que el infiel era el único que sabía toda la verdad, nos encontramos con alguien que maneja una verdad diferente, que es el falso engañado. ¿Cómo así? Este sí sabe toda la verdad, sin embargo, le hace creer al infiel que está dentro de su juego. Incluso le hace creer a los demás que está siendo víctima de la atracción pero que él no sabe nada, con la finalidad de obtener algún beneficio económico o social. miren un dato curioso, el falso engañado, el que engaña al infiel, ojo, muchas veces tiene aventuras que difícilmente se van a descubrir y lo hemos escuchado muchas veces, que dicen sí, yo sé que me engaña pero él no sabe que yo lo engaño también. ¿Se acuerdan de la canción del taxista de Arjona? Bueno, algo así sucede. El infiel feliz, el infiel cree que está viviendo una historia de seducción por ahí pero lo que no sabe el infiel es que el falso engañado maneja mayor información y está haciendo tal vez cosas más intensas que las que él había estado haciendo porque al final mantiene el interés por de repente algo social o algo económico. Así es, ahí está mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que no te permiten alcanzar la tranquilidad, esa paz mental. Pide tu cita por WhatsApp a través del 9957-22178 Déjate guiar, déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología. Toma nota, por favor. Cuando hablamos nosotros de las consecuencias de qué es lo positivo que podríamos sacar del descubrir una traición, una infidelidad. ¿Qué de bueno, qué experiencia buena podría conseguir el engañado? Lo primero es que va a aprender a no idealizar la relación de pareja, que una relación de pareja no es como la relación de pareja de los cuentos de hadas, de las novelas, de las películas de la India, no. La relación de pareja está conformada por dos personas que tienen vivencias diferentes, pasados diferentes, con inquietudes diferentes, y que si no nos hemos podido conocer totalmente nosotros mismos, no podemos poner la mano al fuego por la otra persona. Otra de las cosas que también aprende el engañado después de descubrir esa traición es que se vuelve un poco más cuidadoso con aquellos detalles que pueden ser indicadores de una posible traición. Se aprende también a no ser confiados, ¿ok? Porque muchas personas dicen, no es que todo el tiempo me dice que me ama, ¿sí? Pero no te fijes en lo que te dice, fíjate en sus acciones, esas acciones que realiza realmente reflejan el amor tan profundo que dice sentir por ti. También el engañado al descubrir esta traición, al reponerse todo esto, aprende a no depender de otra persona, aprende a no planificar su vida dependiendo de otras personas, aprende que él es su fuente de seguridad, que él es su fuente de felicidad, se hace más fuerte en el tiempo, aprende también a quererse, aprende a invertir en sí mismo, aprende a darse mucho cariño porque en este proceso de soledad, en este proceso de tristeza que atraviesa el engañado, aprende a engreírse, a mimarse, pero también aprende a expresar sus sentimientos. Muchas veces la persona antes de descubrir todo esto es una persona muy dura incluso para llorar y ahora sí aprendió que muchas veces llorar también es sano, que dejar transitar y no reprimir también es sano. Pero si la persona se mantiene en esta constante traición, va a vivir algo negativo que sería algo así como la indefensión aprendida, las víctimas de violencia aprenden a no defenderse, las víctimas de una constante traición aprenden ¿a qué? A vivir en la mentira, a vivir en la infidelidad, aprenden a no hacerse respetar, pero algo que nos llama mucho la atención es cómo el engañado muchas veces va a optar por la venganza. No hay nada peor que un ego herido, no hay nada peor que una persona que se haya visto traicionada recordando que los crímenes son en su mayoría apasionales y que muchas veces se convierten dentro de la misma casa en una guerra sin fin donde se toma a los hijos como parte de esa guerra se generan incluso vantos y en esta venganza pues del engañado muchas veces se opta por una aniquilación social se empieza por ahí a regar información hacer que dar mal a la otra persona cuántas veces el engañado en esta venganza se aparece en el lugar de trabajo y no solamente le reclama personalmente a esta persona sino que busca a la otra persona que también trabaja en ese lugar hace incluso que despidan a estas dos personas cuántas veces dentro de esta venganza dicen ok tú me has hecho este daño yo te voy a hacer algo peor y qué pasa lo hemos visto en televisión muchas veces personas que en plena vía pública aparecen con un martillo rompiendo los vidrios del automóvil sacando a golpes al amante del automóvil entonces cuando estas cosas ocurren señores lo mejor es dar por terminada esta situación y sobre todo entender lo siguiente que la venganza no va a remediar en nada el daño que esa persona te hizo que agredir golpear insultar no solamente expone al ridículo y a la vergüenza pública al infiel y al amante sino que tú también te expones esa vergüenza pública otra venganza que optan pues las personas es pagar con la misma moneda esto realmente es dañino esto es muy peligroso porque cuántas veces al descubrir el engaño dicen ok yo también voy a salir con otra persona y lamentablemente terminan contagiándose algo lamentablemente se involucran con alguien que es muchas veces peligroso que por ahí incluso puede chantajearla miren hubo el caso de una persona que contrató ojo contrató unos hackers porque quería todas las fotos porque según esta persona iba a regar todo eso por internet y que hicieron estos hackers una vez que esa persona le da toda la información sí ellos hackearon hackearon al esposo pero ¿qué hicieron estos hackers? la llamaron a la esposa y le dijeron tenemos pruebas de lo que usted nos ha mandado hacer o nos das tanto dinero o le decimos a tu esposo que tú mandaste a hackear su cuenta y ¿qué más hicieron? llamaron al esposo y le dijeron tenemos todas estas pruebas y tenemos el número de teléfono de tu esposa o nos pagas tanto o le damos todas estas fotografías a tu esposa miren o sea una venganza ahondar más en este sufrimiento no va a traer buenos resultados si tú no puedes vivir con este sufrimiento aléjate de esa persona no necesitas generarte más dolor y sobre todo no necesitas que más personas o que personas inescrupulosas se vayan a aprovechar de ti mantenerte dentro de esta relación que ya no funciona es vivir con la incertidumbre la incertidumbre genera desesperanza miren y esto es algo similar a la desesperanza de los indigentes esta gente que duerme en las calles que ya no espera nada igualmente un mendigo de amor dentro de la relación de pareja que vive todo el tiempo en la incertidumbre aprende a ya no esperar nada de la otra persona sencillamente se queda ahí recibiendo limosnas de afecto y hay algo que debes entender tú no tienes escúchame bien tú no tienes ningún problema con el amante o con la amante el problema lo tienes con tu pareja tú nada tienes que hacer con la otra persona es tu pareja quien te ha traicionado es con tu pareja quien vas a remediar la situación no pierdas el tiempo buscando otra persona para todos mis amigos que viven en alguna provincia del Perú o que viven en el extranjero están las sesiones a distancia la consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo tus problemas tus problemas tienen solución incluso a través de la distancia puedes hacer tu consulta a través de Whatsapp Viber Skype Imo o por el mismo Messenger pide tu sitio por Whatsapp si vives en el Perú marca 995722178 pero si vives en el extranjero tienes que marcar más 519957 22178 toma nota por favor si tú ya estás en una situación de infidelidad y te sientes triste de repente por ahí te han dicho es depresión recordar que más que depresión es una pésima relación o sea hay un vínculo traumático con esta persona o sea no trates de solucionar esa depresión sino trata de poner fin a esa relación insana que tienes para qué seguirte causando tanto daño para qué engañarte a ti mismo para qué generar incluso dolor a la familia otro de los puntos señores acostumbrémonos a mirar la realidad y no hacernos los locos señores hay que mirar las cosas tal y como son hacernos los locos frente a una traición no estoy hablando de psicosis sino este término popular locura hacernos los locos no va a eliminar el daño hacernos los locos no va a hacer que esa persona deje de ver a la otra persona sencillamente se está acumulando acumulando toda la historia que en algún momento va a estallar y ahora quiero que hagan un pequeño ejercicio lápiz y papel por favor lápiz y papel a ver quiero que en ese momento me hagas una lista de todo lo que habías planificado vivir con tu pareja a ver a ver me vas a hacer una lista de todo lo que planificaste vivir hacer con tu pareja ok de repente casarte tener hijos tener nietos comprar una casa comprar un automóvil irte de viaje hazme la lista de todo tu proyecto de vida con tu pareja hasta final de la historia ok ok mira como has atesorado eso mira todo lo que querías vivir ahora vas a imaginar o en caso tal vas a recordar si es que en algún momento has sido traicionado o traicionada sostén esa lista sostén esa lista esa lista sosténla en tus manos sosténla ok tenla ahí ahí está toda la lista todo lo que tú ibas a vivir con esa persona y ahora recuerda el engaño y a medida que vas recordando el engaño vas haciendo esto vas haciendo eso con esa lista con ese proyecto de vida lo empiezas a romper ok y ahora pones los retazos ahí en la mesa y observa y quiero que pienses que reflexiones en lo siguiente esa persona con la traición no solamente te rompió el corazón sino que te rompió el proyecto de vida que tú habías confiado vivir con él ese proyecto de vida que elaboraste junto a él esa persona te zafó esa persona te engañó te dejó sin ese proyecto sin consultártelo porque hubiera sido más honesto decirte sabes que ya no quiero seguir con esto no él rompió o ella rompió ese proyecto ahora mirando esos retazos de tu proyecto de vida te pregunto lo siguiente ¿aún quieres continuar con esa persona? cuando tus sueños están rotos ¿aún así quieres continuar con esa persona? ahí tienes la respuesta ante esa traición ante esa infidelidad ahora que tienes todo esto aquí todo esto destruido ¿qué vas a hacer? vas a quemarlo y luego vas a comenzar a escribir tu proyecto de vida sin esa persona vas a aprender a tener una vida propia sin depender de otra persona atrévete a soñar atrévete a imaginarte incluso como lo hacen los adolescentes ¿cuántas veces los adolescentes abandonan muchas cosas por un sueño? esa vez con la fuerza de un adolescente vas a abandonar vas a dejar de lado un mal amor y vas a ir tras esas metas tras esos sueños hasta alcanzarlos sueña grandísimo sueña de repente con irte de viaje sueña con un verdadero amor y que sea un sueño personal nunca más vuelvas a dejar tu vida en manos de otra persona amigos mis queridos mis queridos amigos muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión yo soy muy agradecido por todo el cariño que ustedes me brindan siempre por estar a mi lado nos preparamos porque vamos a entregarnos lo que siempre nos damos todos los jueves ese abrazote desde el alma ese abrazo bien fuerte un beso también desde el alma para todos ustedes se me cuidan descansen hagan el bien siempre mis queridos amigos bueno procuren extender el amor propio traten de extenderlo hacia los demás nos vemos la próxima semana se me cuidan chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso des el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace enganos comienza su hora fin la calma la calma